Una noticia que tiene que ver, como siempre, en mis columnas, con la integración regional. Esta noche empieza en Asunción la cumbre 41 de los presidentes del MERCOSUR, de Brasil, Argentina, Uruguay y Paraguay. No es poca cosa estar en la cumbre número 41. Claro, significa que en algunos años se hicieron unas cuantas. No, 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 es una cuestión regular, porque el MERCOSUR se creó con el Tratado de Asunción firmado el 26 de marzo de 1991, hace 20 años. Claro. Y las cumbres son dos al año. Perfecto. O sea que venimos con una regularidad suiza. Es muy bueno eso, claro. Lo cual quiere decir también, no es solo la continuidad temporal, sino que también han pasado muchos gobiernos, han pasado muchas cosas en estos cuatro países, pero se ha mantenido la continuidad de este acuerdo fundamental de integración. que no es poco, sobre todo cuando siempre pensamos que nuestros países son irregulares, incontrolables, inconstantes. Sin embargo, acá hay una continuidad que es muy significativa. Pero además hay otra cosa importante, y es pensar dónde estamos y de dónde venimos. Decíamos recién que el MERCOSUR se creó en el año 1991. Es un añito y medio después de la caída del muro de Berlín, en pleno auge del fin de la historia. Sí. Y si tenemos en cuenta quienes lo suscribieron, por Brasil, Fernando Collor de Melo, por Argentina, Carlos Menem, por Uruguay, Luis Lacalle, y por Paraguay, el general Andrés Rodríguez. Evidentemente son todos mandatarios de expresión del neoliberalismo en ese momento de la gran ola, donde ya parecía que solo iba a haber capitalismo para siempre y punto. Y recordemos la fecha, para ir un poco más atrás. Se creó el 26 de marzo del 91. Una fecha muy parecida, el 24 de marzo del 76, o sea, 15 años antes. Sí. Si nos fijamos cómo era la región, en Argentina tomaba el poder Videla, en Brasil gobernaba un general, Ernesto Geisel, en Uruguay gobernaba Juan María Bordaberri, que acababa de cerrar el Congreso y se había convertido en dictador, y en Paraguay gobernaba Strzner. O sea que en estos 35 años, desde aquella época en que reinaba la doctrina de la seguridad nacional, y demás, a lo que hoy tenemos simbolizado en los presidentes de los cuatro países, Dilma Rousseff de Brasil, José Mujica de Uruguay, Fernando Lugo de Paraguay, Cristina Kirchner de la Argentina, han cambiado mucho las cosas, ¿no? Absolutamente. Estos gobiernos que, como dice Cristina, con gobernantes, que se parecen cada vez más a sus pueblos. Claro, fíjate que, así si uno tuviera que hacer una síntesis muy superficial, ahora nos ponemos de acuerdo en cuestiones, digamos, políticas y económicas. En aquella época, cuando hablaste de 1976, en lo único que nos poníamos de acuerdo era en la política del terrorismo de Estado, con el Plan Cóndor. Porque en todo lo demás recelábamos como si fuéramos enemigos. Teníamos hipótesis de conflicto de varios tipos. Es cierto. Pero esa era la integración perversa, la del Plan Cóndor. Claro, claro. Y bueno, por eso es muy importante que miremos un poco así para atrás y nos demos cuenta de que, como dice Antonio Machado, se hace camino al andar. Y la temática que van a abordar los presidentes, que ya la vienen preparando los secretarios de Estado y los ministros, tiene que ver un nuevo paso. Una cosa importante es que al Consejo de Ministros, que estaba integrado hasta ahora por el Canciller y el Ministro de Economía de cada país, ahora se agregan los ministros de Industria. Esto es muy significativo porque, a raíz de los conflictos que se plantean muchas veces respecto de las exportaciones, importaciones, incentivos que se dan a las inversiones, etc., para que los cuatro países se pongan de acuerdo y busquen complementarse cada vez más en este proceso de reindustrialización que es común a los cuatro. Y que además, también hay que recordarlo, ¿no?, que el MERCOSUR ha sido el embrión de la Unión de Naciones Sudamericanas, de la UNASUR. Hemos pasado del Mercado Común, Mercosur, Mercado Común del Sur, a partir de ahí hemos creado la Unión de Naciones, que es un bloque geopolítico, ya no es un solo mercado libre, ¿no? Claro. Así que, bueno, esto quería... como estas cosas no salen generalmente en los medios convencionales... No, no, por supuesto. ...es bueno recordarlo con nuestra audiencia, ¿no? A esos medios a los que te referís les conviene ningunear este tipo de repasos históricos que muy bien has hecho vos, Miguel, y sobre todo en qué presente estamos y cuáles son las eventuales proyecciones. Yo diría que también en Asunción se va a producir la circunstancia en que va a volver a reunir, en este caso por segunda vez, a Dilma y a Cristina, ¿no? Exactamente, sí. Que, bueno, comentando los medios convencionales que dicen, bueno, va a ser la primera vez que se van a reunir después de ese conflicto que hubo con el tema de la importación de autos, de las licencias no automáticas. Claro. Como diciendo, capaz que se picotean. Claro, sí, están muy enojadas entre ellas. Pero también es la primera vez que se encuentran después que Argentina y Brasil han tenido un protagonismo muy importante en la reunión de ministros de Agricultura del Grupo de los 20. donde han promovido y con éxito la tesis de que no hay que ponerle precios, no controlar los precios de los alimentos, sino invertir más para que no suban tanto los precios. Claro. Frente a grandes potencias, lo han hecho. O sea, también, además de algunos picotones, se pueden dar unos besos, digamos. Por supuesto, porque por fin, diría yo, los países sudamericanos, ¿no? Para precisarlo con más detalle. Sí, sí. Han entendido que hay políticas que nos favorecen en la medida en que las sostengamos en el conjunto. En la medida en que pensamos en conjunto. Claro, claro. En ese sentido, siempre, siempre, siempre va a tener razón aquí el pensamiento visionario de Perón, que como tantos otros pensamientos de Perón no eran propios, él los asumía y los adaptaba y no le quita un ápice de mérito eso. Además los realizaba. Claro, los realizaba de que nos encontrará unidos o dominados. Es decir, si no estamos unidos, seguramente vamos a estar dominados. Así es. Bueno, ojalá sea un éxito la reunión de Asunción. Yo creo que sí. La cumbre 41. En todo caso, para la semana que viene, te quedan entonces ahora las conclusiones, ¿no? Bueno, ¿cómo no? Repasarlas. Porque seguramente se va a decir poco y nada durante esta semana, por lo que vos mismo manifestaste. A no ser que haya algún pequeño conflicto. Ahí sí, ahí sí le vamos a poner el ojo para no ningunearlo. Bueno, Miguel, muchas gracias. Por favor, hasta el martes y un saludo a toda la audiencia. Bueno, Miguel Longo, en el espacio de Carta Bien.